Como un casino nunca pierde, pues yo tampoco me siento perdido Porque cuando me caigo me levanto siempre con la frente en alto Y me olvido lo aprendido Si mi camino se está abriendo, si ahora es porque yo traigo el machete Jamás voy a dejarle la tarjeta porque no cuento de chachas para limpiar mi pedacito Escucho voces a mi espalda, a ver, quiero conocerle la frente O que tienen algo en inconveniente, aquí mismo lo atendemos a nuevo de la gente A poco piensan que voy regreso, y si supieran que voy calentando Y verán que no me aflojo ni las cosas, miren muy bien esta voz Me voy a dar un amigo, voy a jugar mi espalda Y sé que me da ventaja Y verán que yo nunca ando compitiendo, por eso aquí les presenté Uno de dos caras Como el sombrero a pocosas también Y eso por no cantar en ayunas Pero me van a dar la voz y me dice algún día esto me fue Porque vos querés ayudar Y si me voy sin despedir En un ratito ya aparezco Como yo, de que ya viven buenos tiempos es, pero como en que andamos en el ruedo Ese es el marino Bueno, como en el ruedo Gracias por ver el video.